Bien, muy buenos días. Permitidme presentarnos. Somos Carlos, Paco, Salva, Pablo y yo mismo Marcos. Somos de la empresa NAPI, del Departamento de Innovación. Y primero de todo, muchas gracias por vuestra asistencia, vuestro tiempo, que seguramente como inversores potenciales y como ya veréis usuarios actuales o futuros, pues espero que os resulte de interés. Bien, NAPI somos una startup que está orientada al sector de los pañales, de la pañalería en general, tanto para familias como para residencias y hospitales. Bueno, y pretendemos dar solución a todos los problemas que ocasionan los pañales. Está claro que los pañales son un incordio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nuestro Departamento de Marketing ha hecho un estudio de mercado y los resultados son una serie de problemas y necesidades que hemos detectado. Primero, pues el precio. Además, ahora que estamos en crisis, hace falta algo competitivo. La calidad, pues muchas veces los pañales se deshacen. Efectos secundarios en los bebés. Bueno, ocupan espacio en la maleta, tanto en la maleta cuando te vas de vejez como en el transporte, ¿verdad? Y lo más importante que hemos detectado es el bajo nivel de absorción. Bien, aquello rebosa. Y luego, ¿qué es un...? Pues genera residuos. Realmente, esto tenemos que resolverlo de alguna forma, sobre todo por el tema de la celulosa. Bueno, ahora vamos a ver nuestras ideas innovadoras. Las hemos estructurado en tres partes, tres ejes. Primero, un pañal eficiente. Luego, un contenedor que mi compañero os va a demostrar en breve. Y un servicio de almacenaje, recogida y entrega de pañales, más el de reciclaje. Bien, lo primero, el pañal. Queremos incrementar la absorción de este pañal en un 20% respecto a los existentes en el mercado. Y en el caso de los adultos, en un 40%. Queremos que sea reciclable en un 50%, lo cual va a redundar en una mejora en costes. Además, que utilice materiales ecológicos. Y luego, que sea competitivo en cuanto a la funcionalidad. Y, por supuesto, que cumpla con la facilidad de uso, que sea fácil de poner, que no se mueva, etc. Bien, mi compañero... Hola a todos. Como es obvio para todos vosotros, me imagino, esto es el contenedor. Donde podemos ver dos partes diferenciadas. Por un lado está el dispensador de pañales, con su indicador de carga. Y, por otro lado, está donde tú almacenarías el contenedor de pañales usados. Donde puedes ver, a la inversa, si está lleno o vacío. Nosotros tenemos nuestro sistema de aislamiento de pañales patentado. Este sistema funciona, porque aquí nadie ha olido nada mal durante la presentación. Es que funciona. Tenemos, aparte de este diseño, un diseño portátil. Para cuando te vas por las piscinas o te vas a algún sitio, que nuestro público lo demanda. Y, en principio, este sería el prototipo chascal que nosotros llevaríamos a las familias que contrastaran el servicio. En cuanto al servicio, planteamos que los usuarios tengan en sus casas este contenedor. Que nosotros lo recogeríamos cuando ya esté lleno en cuanto a los pañales usados. Y lo entregaríamos otro vacío con los pañales limpios. También planteamos la posibilidad de entregar en movilidad cuando alguien se va de viaje. Y los usuarios podrán elegir tanto la frecuencia de recogida y entrega como el modelo de pañal. Nuestro plan de innovación contempla tres partes. La primera es la mejora de los materiales de absorción para este pañal con un rendimiento elevado. Contamos con ello con contactos en centros de investigación y desarrollo. Pero también podemos ir a materiales de industrias que también trabajen con temas de absorción. Planteamos también probar este prototipo en laboratorio. Y, además, el servicio con una prueba piloto en una ciudad que ya veremos cuál es. Y para esto planteamos una financiación mixta, tanto en modo de ayudas como en recursos propios, bien propios, bien capital riesgo. Que esto es lo que estamos viendo. Y eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.